DJ Jonder El Super Show No me muevo No me muevo Mariposa Miren esta belleza Mariposa Me voy a mover para que no se vaya Vamos a presentarle esta mariposa Que me he venido a visitar Debe ser que me reconocen como un mariposa The Master DJ DJ Jonder Un mariposón Me visitan las mariposas Debe ser que me reconocen como un mariposón De verdad que me ve como una mariposa De verdad que me ve como una mariposa Ya bueno, déjmelo así Pero bien, pero bien Pero bien, pero bien Un mariposa De bonassic De platea Un mariposa Un mariposa Un disciple ¡Oh! ¡O quiero sentir tus labios! ¡Suave! ¡Besándome otra vez! ¡Suave! ¡Bes, besa! ¡Bes, besa! ¡Un poquito! ¡Suave! ¡Bes, besa, besa! ¡Suave! ¡Suave! ¡Techando fata! The Master DJ ¡Gracias! 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 El Super Show ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.